Lunes Lunes otra vez He vuelto a despertar con el olor de tu piel Y sigues merodeando en mi café Todo sigue igual Aquella silla rota en el jardín Y la pared Que sigue preguntándome por ti Sigues caminando por la calle Dando vueltas en mi cama Y riendo a carcajadas Y déjame Déjame sentirme vivo Quiero dejar de pensarte Ya no quiero amarte Para olvidarte Déjame Ya no me siento tranquilo Me prometiste un paraíso Y estoy encerrado En un laberinto De ti De ti No quiero entender Y sigo cocinando para dos Aunque sé Que han pasado meses de tu adiós Y sigues caminando por la calle Y sigo cocinando por la calle Dando vueltas en mi cama Ymeden Y Buscando la noche De ti Y sigo cocinando por la calle Dando vueltas en mi cama De ti, de ti Le unes otra vez Le unes otra vez